Esta es la costanera norte, conexión vial entre Concepción y Chihuayante. Quienes la recorren saben que la congestión vehicular es un problema. Autoridades anunciaron un estudio de ingeniería en detalle que permitirá construir las obras correspondientes. Ya estamos en el proceso de solicitación de la continuidad de esta costanera, entra el sector de Lonco, entra el sector de Minimeli y lo que es Chau, el nudo 8 Oriente en el fondo. Y ese proceso también va a empezar a ser ejecutado durante el 2023 y esperamos que esté terminado durante este periodo de gobierno. Yo creo que esos son los proyectos que necesita la gente para lograr una mejor conectividad, una mayor calidad de vida. Por lo tanto son proyectos de infraestructura que son súper relevantes para la región, súper relevantes para la Gran Concepción. Disminuir los tiempos de viaje, reducir el ruido, mejorar el borde río de la Ribera Sur. Todo esto se espera lograr. Vamos a hacer lo posible y ya lo hemos conversado tanto con el ministerio como con los otros organismos para que todos estos procesos sean participativos, cuenten con la participación de las comunidades, de los vecinos involucrados y que todos podamos decir al final del proceso de que es un proyecto nuestro y que estamos todos conformes con lo que se va a hacer. Ya en la edición tarde de TVU Noticias de este lunes 5 de diciembre, el alcalde de Chihuayante, remarcaba el trabajo realizado para concretar el proyecto. Junto con el gobierno regional, pero también con el Ministerio de Obras Públicas, nosotros podamos entonces estar financiando la obra completa desde calle Esmeralda, ex Puente Viejo en Concepción, hasta 8 Oriente en Chihuayante. Pero este proyecto no es el único que viene a contribuir a la planificación urbana de Chihuayante. El mejoramiento del canal Papen es otra obra contemplada. A los niños, sobre todo en la mañana cuando iban a clase, las personas que salían también, tenían que pasar en el agua nomás. Y después al otro lado cambiarse los zapatos o ir a dejar los unos, traer los zapatos mojados para la casa y así sucesivamente andamos siempre. Se aumentará la capacidad hidráulica de este canal, revistiéndolo de hormigón en toda su longitud. Esto responde a las necesidades planteadas por vecinos y vecinas del sector. Aquí había un requerimiento, una necesidad práctica, humana, de dignidad para los vecinos de este sector. Hemos ido desarrollando mejoras para nuestros vecinos y vecinas del sector Vuelta Cerro, pero este es un anhelo, un anhelo que hoy día va a dar un primer paso, que es esta entrega de terreno. Conexión vial y mejoramiento del sistema de drenaje de aguas lluvias, obras que potenciarán la calidad de vida de toda una comuna, que hace años venía exigiendo soluciones. Lo más importante en la presentación es que...